Papá, quisiera hacerte un par de preguntas. Ayer fui a la casa de una amiguita y en la pared vi a un señor clavado de una cruz, con los pies y manos ensangrentados y en su frente una corona llena de espinas. ¿Quién es él y por qué lo crucificaron? Jesús, como el de las navidades, papá. ¿Quién es él y por qué? 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 Quiero ir a un Jesucristo, quitarle los clavos, la corona de espinas, bajarlo de la cruz, sanarlo y luego invitarlo a vivir con nosotros en nuestra casa. ¿Quién es él y por qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video El oxígeno que tú respiras El amor y el viento Y mira tú y yo Todo gracias al Señor Todo gracias al Señor Todo gracias al Señor Todo este viviente que respira Vive en armonía Gracias al Señor Todo gracias al Señor Todo gracias al Señor El oxígeno que tú respiras Todo gracias al Señor 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 Su iglesia no es monumental Su templo está en cada hogar Su sitio está en cada esquina Él siempre está Su iglesia no es monumental Su templo está en cada hogar Porque Jesús es nuestro rey Porque Jesús es nuestro rey Porque Jesús es nuestro rey Hí Digo Número 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 Su iglesia no es monumental, su templo está en cada hogar Su sitio está en cada esquina, él siempre está Su iglesia no es monumental, su templo está en cada hogar Porque Jesús es nuestro Rey Porque Jesús es nuestro Rey Jesús libre Siempre me levanto tempranito en la mañana Pido todo el día para que no me abandones Que guíe siempre mi destino por la vida Y que cuides mi camino Siempre me levanto tempranito en la mañana Pido todo el día para que no me abandones Que guíe siempre mi destino por la vida Porque Jesús es nuestro Rey Porque Jesús es nuestro Rey Su palacio, la bondad, Jesús libre ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si no sanas este día Pero siempre hazlo con fe Pero siempre hazlo con fe Pero siempre hazlo con fe Créeme en el Señor En la fe voy a la montaña Si no sanas este día Pero siempre hazlo con fe Pero siempre hazlo con fe Y no tengas temor Sentar a la herida Y ser aliviado Ya que tenga fe Baja el piso santo Para recibirlo en lo más alto Solo debes tener fe Solo debes tener fe Y no tengas temor Que la fe mueve montaña Si no sanas este día Pero siempre hazlo con fe Pero siempre hazlo con fe Pero siempre hazlo con fe ¡Cree en el Señor! Que la fe mueve montaña Si no sanas este día Pero siempre hazlo con fe Pero siempre hazlo con fe ¡Cree en el Señor! 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 Música Saca tu rebén que empieza a repartir, vamos a limpiar la casa de Dios, a esos mercaderes y ladrones de luz, vamos a correrlos como hizo Jesús. Saca tu rebén que empieza a repartir, vamos a limpiar la casa de Dios, a esos mercaderes y ladrones de luz, vamos a correrlos como hizo Jesús. Dime Pablo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!